Lo de Dalas Review y la spam Bitcoin me ha dejado el sabor de hacerle mil videos al día sobre todas las cosas que se han dicho ahora mismo en internet, así que agradecería que le dieras me gusta a este video, ya que hay muchas personas que probablemente tengan memoria corta o quizás no conozcan algunos de estos clips históricos de Dalas que estás por ver, cagándose literalmente en todo y diciendo cosas que ahora mismo en estos tiempos son tan funables como decir un comentario sobre las películas. Vamos a empezar algo fuerte y es que Dalas ha llevado a cabo una de las movidas más extrañas a nivel global, ya que ha llevado a muchas personas a poner dinero en su PambiCoin, donde ha tenido ahora mismo un bajón bastante preocupante y ha llamado a la tranquilidad a todas las personas cuando tiempo atrás esto fue lo que opinaba acerca de sus fans, que si no les importaba antes imagínate tú ahora y más cuando hay billetes de porno. Masas de fanboys y de fangirls que corren como cabrones a defender el ego de sus ídolos. ¿En serio señores? ¿Tanto os rebajáis que vais corriendo a defender el honor de alguien que ni os conoce ni daría ni media por vosotros? Yo no daría nada por ninguno de vosotros. Uff papi, como dice el huesco, son palabras inmortales que los fanboys de ahora mismo al escucharlas puede que les estén sangrando los oídos y en la calle, ya que después de este pedazo de estafa que les montó el Dalas, quién sabe que quede un 5 para el alquiler. Como segundo acto está el Dalas acosador de menores, crítico tanto y en la vida, creo que Dalas ha dicho la palabra pedófilo más de un millón de veces y mira tú la sorpresa. Amigos, y este iceberg cada vez se pone peor. Imagínate que alguien dice estas palabras en pleno 2024 sobre la comunidad LGBT. Dios mío, le arrancan la cabeza. Tampoco me considero homófobo, pero me da puto asco el sexo gay. Oye, hay cosas que no tienen que ver una con la otra, ¿sabes? Tengo, no sé, incluso tengo amigos homosexuales también, pero no me mola nada el tema del sexo gay, me parece puto asco. Ah, ¿te imaginas soltar estas tiernas palabras ahora? Te hacen una marcha en tu ciudad y te meten 96 demandas por ser homófobo y ser embajador del odio a este movimiento. También hay un video medio raro donde está hablando con dos chicos que se ven bastante jóvenes y les hace preguntas que hasta a ellos les parece un poco extraño. Hasta el beso, ¿os besasteis realmente? No. ¿Cuántos besos habéis dado ya? Lo de Dalas es bastante surreal. Qué buena suerte tiene el cabrón para que estas cosas no hayan sido condenadas en su momento. Lo de desearle mucho éxito y cariñito a esta persona, ¿qué es exactamente? A ver si te suicidas, hijo de la gran puta. Sí, no, convicto todavía no soy. Convicto seré algún día cuando consiga matar a nuestros hijos de la gran puta con mis propias manos. Nada me gustaría más que agarraros por el cuello y ver cómo se sale la vida por vuestros ojos. Nada me gustaría más, os lo prometo, fantaseo con el puto día que pueda matarlos con mis propias manos. ¿Tú conoces al amigo que fingió su muerte para tratar de llamar la atención? Si no lo conoces, déjame decirte, amigo, que lastimosamente eres tú. El Dalas ha tenido cantidad insana de facetas y cada una siempre es más sorprendente que la otra. Bueno, perdón por haber restado siempre un momento. Vamos a ver qué me he experimentado. Son más reales las escenas de Frankie Rivers hablando sobre la toalla del mojado, que esa filmografía sin gracia que se ha montado el Dalas. Si conoces de algún otro escándalo raro donde se haya metido el Dalas, agradecería que lo dejes en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido. Nos vemos hasta la próxima.